¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. ¿Qué gana me dan, dan, dan? Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves un dedito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Quítale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú quieres candela y yo tengo la abuela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Más a esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son más de DJ, otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she's calling Ari. Every way me got me, never left for a tolly. You say tella me stomp me at the Ram dance, man. Ram it in a dance, Alina, in a nation. You never know, say tella me stomp me at the boom shop. Attack man, never lay it down flat in a one cardboard box. You say tella me yekky, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, you know, say tella me stomp me, I go blame. I like you, boom, boom, girl. Check the man the sea, say tella me stomp me, stomp a girl down the lane. I love you, boom, boom, girl. I love you, boom, 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 girl. ¡Gracias!